Y Emilio se queda, que tenemos hartas cosas, tenemos más temas. Te vamos a necesitar, oye los abogados, pucha que son necesarios, ¿ah? Sí, siempre. ¿Y por qué son necesarios? Vamos a ir a otro contacto con Ana María Silva, donde se está produciendo, ahí en Quinta Normal, otra situación de denuncia, ¿no es cierto, Anita María? Sí, ¿cómo estás Mirna? Ángeles, tú también recién hablabas del sueño de la casa propia. Por otro lado, acá en Quinta Normal, una comuna de la región metropolitana que está entre Renca y Cerro Navia, hay vecinos que sí tienen su casa propia, pero que ya no saben cómo disfrutarla o cómo estar tranquilos dentro de su propia casa. Les cuento de inmediato el último hecho de violencia que ocurrió aquí, porque ya es como el colmo de los colmos. Resulta que los delincuentes se hicieron pasar por carabineros mientras estaban violentando una casa que estaba con rejas, con llave, con vidrios, y mientras iban ingresando a esta casa, decían, somos carabineros, y quiero partir con usted, don Luis, porque usted es justamente el dueño de casa de estos videos que ya seguramente estamos viendo qué fue lo que pasó, y gracias por contar con nosotros para denunciar este complejo robo. Bueno, buenos días. Lo primero es que nosotros estábamos dentro de la casa con mi hijo, mi nuera y mi señora, y sentimos una culpa en la puerta adentro. Después de la reja. Por eso, claro, primero habían reventado la reja de la calle, el que nosotros escuchamos, solamente escuchamos las patadas, que fueron como cuatro o cinco patadas, y bueno, y ahí nosotros gritando, mi hijo estaba fumando la puerta, porque estaba justo ahí fumando la puerta, y... Para que no entraran, ¿no? Para que no entraran, justamente, y apretamos el botón de pánico, y gritando ayuda, gritando carabineros, llamen a carabineros, y... Se escucha incluso en este video que se rompen unos vidrios. ¿Qué vidrios le rompieron? No solo los vidrios, sino que son unas, estas cadenitas que ponen, mi señora tienen al lado de la puerta, porque el tipo hizo para atrás y... Pegar la patada, se pasaba a llevar a la orilla ahí que están en la muralla, digamos. ¿Cuál era la intención? ¿Decir que eran carabineros para robar? En la tercera patada, digamos, ahí ya, como no pude abrir, dijeron que carabineros abran la puerta, si bien, bien fuerte, bien fuerte. ¿Usted le creyó? No, pues no, nosotros sabíamos ya que el hecho de... El hecho de que estén, cuando andan a folio, cuando andan a folio, el hecho de que ingresen a la casa, reventando la chapa, y golpeando de esa manera la puerta, que fue... Mi señora todavía está... No podemos dormir en la noche tranquilo, porque... Según él, no... Es vulnerable, digamos... ¿Y les robaron algo? ¿Alcanzaron a robar? Nada, porque, como le digo, gritando a nosotros, yo dije, por decir, traigan la pistola, a pesar de que lo tenemos, pero... Para decir algo, claro, para disuadirlos. Y activamos la alarma. Bueno, vecina, de hecho, se escucha también en la alarma, ustedes, ¿cómo reaccionaron cuando suena esta alarma? ¿Y cómo reaccionaron cuando ya vieron el video completo? Bueno, buenos días, primero que nada. La verdad es que yo soy vecina del costado de él. Nos extrañó muchísimo, porque la verdad, nuestro sector es un barrio muy antiguo. ¿Esto es Brisas del Río? Este barrio Brisas del Río. Nosotros tenemos esta comuna, o sea, este barrio tiene más de 70 años. Y estos hechos delictuales ya se están ocurriendo hace más de dos años. Y tengámonos de nuevo en la casa de don Luis, porque le preguntaba, ¿cómo reaccionaron ustedes en ese minuto cuando suena la alarma? ¿Qué hicieron? La verdad es que, obviamente, como las grabaciones están al unísono, tanto del vecino de frente como la de don Luis, la mayoría de los vecinos, afortunadamente, tenemos algunas alarmas comunitarias que están óptimas. Hay en otros sectores que, lamentablemente, están malas. Y Carabineros logró venir. Y, afortunadamente, porque en otros llamados, que han habido casos graves, casos graves como apuñalamiento, disparos, acá en unas casas colindantes, robos, a las 7 de la tarde, 5 de la tarde, se han entrado a las casas, Carabineros no han venido. Nosotros nos pertenece la 22, la subcomisaría de la 22, ¿ya? Y, lamentablemente, tenemos nula presencia de Carabineros. Justamente por eso estamos todos los vecinos acá. Bueno, de hecho, ayer me decía usted que robaron a una joven. Sí, exacto. No, hoy día en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, casi al llegar a Neptuno con Carrasca, fue asaltada. Entonces, lamentablemente, nosotros, como les reitero, le arreglamos a todos los vecinos, tenemos nula presencia policial. Y también necesitamos que la alcaldesa, si bien tuvimos una reunión, hace más o menos, fue en abril, donde les expusimos a todos los vecinos nuestra problemática y que, lamentablemente, por acá, por la avenida Brisa del Río, es donde se escapan cuando hacen robos en otras comunas. ¿Por qué? Porque tenemos la costanera norte. Entonces, es un pasadizo y cuando pasan, obviamente, no van a andar a 50 kilómetros, andan a más de 100. Entonces, para nosotros es un peligro y eso es a cualquier hora. Ahora, usted me decía dos cosas. Lo primero, que se sienten como arrinconados, porque ya esto es como el fin de Quinta Normal y están entre medio de Cerro Navia y de Renca y sienten que aquí, en este triángulo, digamos, hay una poca presencia policial y también de seguridad ciudadana. Sí, es como el patio trasero de Quinta Normal. Acá, ahí termina Quinta Normal, termina acá. Entonces, la posibilidad está bastante más abierta. Claro, claro. Nosotros estamos más o menos a 10 cuadras de lo que es la municipalidad. Quinta Normal es una comuna antigua. Aparentemente, las cuadras son grandes. Y estamos entre el límite de Cerro Navia y Renca. Me imagino que a usted también le cuesta tener que hacer la denuncia a través de un medio de comunicación para poder pedir presencia policial, porque finalmente se sienten no escuchados, ya que han hecho distintas reuniones y no ha pasado mucho. Sí. Bueno, en el 2018 nosotros aquí, el grado de delincuencia y de narcotráfico era abrumador. Estábamos desesperados. Y ahí se hizo una reunión colectiva donde más de 300 vecinos denunciamos una vivienda con la alcaldesa anterior, la señora Carmen Gloria Fernández. Y ella comenzó a participar más en nuestras reuniones, empezó a venir más. Y logramos que nos instalaran alarmas comunitarias, masivas, también cámaras. Hasta que llegó el estallido social y después la pandemia, y allí se complicó la cosa para los patrullajes de carabineros. Me imagino también la falta de vehículos, de patrulla. Ángeles, Mirna, está Luis también conectado con ustedes, nuestra vecina también. Francisca, para que pueda conversar con ustedes. Sí, no, gracias, gracias Luis por estar con nosotros. A la vecina también, por cierto, ¿no? Muchas gracias por el testimonio, fíjate Ángeles, porque además hay que destacar también las cosas buenas, las cosas que de alguna forma también alertan a otros vecinos, a nuestros televidentes. El hecho de que, como decía la vecina, haya estado funcionando la alerta de pánico. ¿De alguna forma incentivó o obligó a esos delincuentes a huir del lugar? Sí. Sí, 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 exacto. Esa fue nuestra gran ayuda. Pero lamentablemente no en todos los sectores la alarma está... Activa. Óptima. Claro. En el justo, activa, claro, como en mi sector. En el caso de Luis, sí. Hay gente que no la tiene enchufada y falta de mantención también a las cargas, a la alarma. Exacto. Hay que hacerle mantención. Es un gran disuasivo la alarma comunitaria. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo a la alcaldesa actual, que por favor haya algún tipo de ayuda, de comunidad, no sé, de dinero que ella puede gestionar, porque es un gran disuasivo las alarmas. Creo que nosotros cuando yo hace... porque mi hijo estaba ahí, trataba de activar la alarma y no veíamos los nervios, las patadas, hasta que pudo y la incendio fue la que fue con la luz y un incendio. Y ahí, ahí ya, y después la otra, la alarma más... Ahí suena más fuerte. Bueno, es que el problema justamente, gracias, Francisca, gracias, Luis, el problema justamente es que ya estos delitos están traspasando las rejas y las puertas y las siete llaves, digamos, en donde se sienten un poquito más seguros los vecinos. Es vulnerable, vulnerable, totalmente vulnerable. Claro, es esta sensación del aumento de la delincuencia y también de vulnerabilidad, como lo decía don Luis, porque ya qué más pueden hacer los vecinos para resguardar sus metros cuadrados con reja, con alarma, con cámaras, con puertas, con llaves, con cerraduras de alta seguridad, de todas maneras vulneran y, como en el caso de don Luis, que se hacen pasar incluso por carabineros para entrar a una casa a robar. No, si es... Emilio. Claro, eso es lo más grave, Anita María, y eso era lo que yo quería comentar, ¿no? Que ya ni siquiera al interior de tu casa, porque ya no es el portonazo, no es la encerrona, sino que es ingresar derechamente y actuar. Entonces, hoy día es cuando más juntos tenemos que estar, ¿no?, como comunidad y como vecinos. Y ojalá que el municipio también se active prontamente con el tema de las alarmas, la mantención también, y si es que se requieren los recursos para así sentirse. Al menos la sensación de seguridad ayuda en algo a tener una mejor calidad de vida. Ángeles, solamente para agregar algo. Yo sé que muchas veces la delincuencia no nos da chance de esto incluso, pero si es que carabineros o supuestos carabineros o policía de investigación llegan a nuestras casas y quieren entrar, siempre tienen que exhibir una orden, ¿ya?, una orden de allanamiento que le emite, ojo, un juzgado de garantía. ¿Y no pueden traspasar la reja? No, no pueden entrar, salvo, salvo, y acá está la única gran excepción, que ellos estén persiguiendo un delito flagrante. Pensemos que, por ejemplo, un delincuente ingresó a la casa y ellos, los carabineros o la pedida está persiguiendo al delincuente, ahí puede ingresar sin autorización de un tribunal. Pero si es que llegan a un domicilio y quieren ingresar, por ejemplo, para un allanamiento, que es el caso particular que nos contaba recién Luis, tienen que exhibir una orden de un tribunal, ¿ya? Entonces ahí a lo mejor hay una instancia a la cual nosotros le podemos hacer esa solicitud a los funcionarios para poder distinguir. Ahora, insisto, yo sé que muchas veces la delincuencia llega y pasa, ¿no? No, no hay muchas chances. Como en el video que estamos viendo. Gracias, Felipe. Gracias, Anita María. Gracias a los que nos están viendo. Nos queda cortísimo el tiempo, pero, Francisca, quería decir una cosita súper cortete antes de cerrar. Cortito, señorita Mirna, señorita Ángeles. Que cuando se tomen las decisiones ministeriales para poner, sacar carabineros de un lado y ponerlos al otro lado, que piensen en todas las comunas, porque nosotros, Quinta Normal, no nos se dio beneficiado con carabineros. Y nosotros, las 22 comisarías, tenemos apenas 10. De esos 10 operativos deben estar 5 y quizás menos. Para la población que somos nosotros en este sector, así que, por favor, que se necesita mayor contingencia de carabineros. Uno está molesto con carabineros, pero, obviamente, carabineros hacen lo que pueden. Totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, don Luis. Francisca, de todos los vecinos, también parte de este panel ciudadano en terreno.